Música Hey que onda banda de youtube como están espero que estén muy muy bien hoy como pueden ver les traigo un nuevo video Un video bomba un video un video que todos nosotros habíamos estado esperando por mucho tiempo Inclusive yo y la verdad es que me da mucha alegría poderles compartir esta noticia el día de hoy Porque bueno este video lo estoy subiendo después del directo ok Si no han visto el evento en directo que hicimos hace un rato Lo pueden checar en el canal donde estuvimos hablando precisamente de esto Pero bueno si no quieren escuchar todo el choro se los voy a resumir aquí Básicamente hoy mismo primero de julio si estás viendo este video después fue el primero de julio Que Pangu hizo una conferencia de seguridad hace esta conferencia todos los años Hablando de la seguridad y privacidad de los sistemas operativos en este caso de IOS Y aprovecharon para mostrar sus avances en el jailbreak de IOS 10 ok Donde ya es posible mostraron si había instalado mostraron que funciona Pero obviamente todavía está en desarrollo ya que este jailbreak lo hicieron con la beta 1 Y bueno la verdad es que falta muchísimo tiempo para que llegue la versión oficial de IOS 10 La ventaja aquí es que vamos a tener jailbreak inmediatamente que salga IOS 10 Por ahí de septiembre más o menos yo calculo por el 15 entre el 13 y el 17 más o menos va a estar llegando IOS 10 Entonces muy emocionados por esa noticia pero por si fuera poco eso la verdad es que todavía falta bastante tiempo La cuestión aquí es que también nos hablaron del jailbreak para IOS 9.3.2 Donde señores les traigo buenas noticias porque si, si va a haber jailbreak Si va a haber jailbreak lo antes esperado ¿A qué me refiero con esto? Supuestamente la siguiente semana ok No quiero decir nada porque de momento son rumores ellos dijeron que pronto Pero varios medios ya han estado filtrando que la próxima semana no sé hasta qué punto esto se ha cierto Ya que con todo lo que ha pasado de rumores de jailbreak pues la verdad ya no me fío de nada Pero bueno ya es confirmado de que si va a haber y también para 9.3.3 ¿En qué versiones hay que estar de momento? Si están en la beta de 9.3.3 les recomiendo bajar a 9.3.2 Si no pueden pues ya de todos modos va a salir jailbreak de acuerdo Pero si lo quieren más rápido obviamente va a ser muchísimo mejor Que bajen de versión ahora mismo que todavía es posible firmarlo ¿Cuándo van a lanzar Apple IOS 9.3.3? No se sabe Estamos en la cuarta beta La verdad es que no entiendo por qué tantas betas de esta versión tan pequeñita Realmente no hay cambios, no hay nada Nadie ha descubierto nada, ni líneas de código, simplemente nada Entonces pues quién sabe qué está pasando ahí Pero bueno obviamente algo tiene que estar ahí haciendo Apple para que siga sacando betas Entonces como les comento va a haber jailbreak muy 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 pronto Tan pronto salga en este canal va a haber tutorial ya lo saben Así que esténse al pendiente si no están suscritos al canal Es el momento perfecto para suscribirse Porque como les digo va a haber tutorial aquí Si sale para Windows o para Mac cualquiera de los dos Va a haber tutorial en este canal Entonces esténse al pendiente ok También en las redes sociales En Twitter y en Facebook se los vamos a estar notificando antes A partir de que salga la noticia Y aquí obviamente hay que grabar, editar y tal para hacer el video Entonces también muy al pendiente de las redes sociales Que si no nos siguen ahí Las van a encontrar al final del video o en la descripción Entonces simplemente era este video rápido para comunicarles También invitarlos a que chiquen el directo de hace rato Y ya están Ya saben que yo soy George de Cream Footage Y siempre pensamos más allá Bye, gracias